El periodismo es una gran defensora de la libertad. Sin periodismo no hay democracia y sin democracia no hay libertad. El periodismo es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Y no podemos prescindir de los periodistas, en absoluto. Por tanto, si no podemos prescindir de los periodistas, tampoco podemos prescindir de las facultades que forman a los periodistas. Porque sin facultades no habrá periodistas y sin periodistas no habrá democracia y por tanto no habrá libertad.